En las calles, en las plazas, todo el mundo compartiendo saludables alimentos, deliciosos, naturales, en las calles, en las plazas, todo el mundo compartiendo saludables alimentos, deliciosos, naturales. Ahora ya brinda el sol, la natural es el rey del sol, de que se desazó como el mar, día a día te acompañará. Unidos somos un mundo y una mente, te quisieras salud y bienestar, que felicidad, que felicidad, que felicidad, que felicidad. Todos somos un mundo y una mente, te quisieras salud y bienestar, que felicidad, que felicidad, que felicidad, que felicidad. Oh, 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 de expenditure, buenos días. Oh, 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 de que servir buenos días. Oh, 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 oh. En las calles, en las plazas, todo el mundo compartiendo saludables alimentos, deliciosos, naturales, ahora ya brilla el sol, la naturaleza alrededor, y aquí se les azul como el mar, día a día te acompañará. Unidos somos un mundo y una mente, que quisiera salud y bienestar, que felicidad, que felicidad, que felicidad, que felicidad. Oh, 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 oh Deliciosos, naturales, en las calles, en las plazas, todo el mundo compartiendo saludables alimentos. Deliciosos, naturales, ahora ya brilla el sol, la naturaleza alrededor.